Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo modo definitivo en la campaña Vamos a ver que tan complicado está Dice que solo podemos usar personajes en categoría 3 o con potencial despertado Vamos a ver que personajes puedo usar Y a cuales nos vamos a llevar Así que si quieren saber que tan difícil está este nuevo modo de juego Los invito a que vean todo el video O los videos, no sé en cuantas partes se va a hacer Así que vamos a darle duro al almendruco Drago La verdad no sé si va a ser la misma campaña de dos horas que teníamos anteriormente Solamente más complicado Así que pues vamos a ver que tal, que tan complicado se pone este nuevo asunto Ok, aquí tienen inmunidad a la energía Creo que ya valió mierda Ah no, pues a la brujita le vale mierda que tengas inmunidad a energía papu Ja ja Brujita, te amo brujita Tu tier 3 es una mierda Pero tu te caes de buena Es increíble Aquí la brujita funciona Vamos a ver a que tal fénix Silver Surfer parece ser que no Nomás no se la pudo rifar Aunque tuvieran reflejo de energía y esas huevonadas Uh, eso sale en los otros jefes A ver nuevamente Nuevamente Ok, aquí ya les hizo daño No sé por qué hace rato no les hizo nada Aquí no funciona Y esta habilidad Nope Solamente la habilidad que les refleja el daño Parece ser que funciona aquí Me gusta, me gusta, me gusta Que inventen dificultades Se los dije en el video pasado De probando la nueva campaña Donde sale el bueno vincillo cara de pillo Que si no lo han visto Realmente los invito a que vayan a verlo La campaña está muy buena Y yo creo que La brujita les hace daño Porque tiene una tremenda reducción A todas las defensas De A las resistencias mentales Entonces al bajarle Todas las resistencias mentales Pues no tienen manera De reflejarme el daño Por eso yo creo que la brujita Puede hacer daño Porque baja todas las resistencias Mentales Y literalmente Mira, si se fijan aquí Inmunidad Pero si usas esta Le bajas todas las resistencias Y ya no queda más para ellos Más que una muerte segura Increíble Increíble Cuando le reduces las resistencias Y las defensas aparte Los enemigos ya no pueden hacer nada Más que morir Y sucumbir Ante el poderío De Tu bruja escarlata Así que por eso Hay muchas cosas más La bruja escarlata Está muy sexy Y Invítala a tu casa para navidad ¿Qué pasa crack? Ya te vas a morir Crack Perfecto crack Muy easy peasy Creo que si es la misma campaña Creo que es exactamente La misma campaña Solamente que Más difícil Con Bonificaciones a los enemigos Para que te sea Más tardado Pasártelo Ojalá La duración La La bajen Me gustaría Que le bajaran El tema de la duración Porque no me quiero echar Dos horas Pasándome esto Entonces por eso Les digo que posiblemente Se divida en uno o dos videos Que como se ven Bonificaciones especiales De la fase Esfera de energía Que congela al instante Todo lo que toca Inmunidad Enemiga Al daño de energía Y reducción del 10% A toda la velocidad De todos los héroes Ya nos divertimos Con tres personajes Vamos a probar Tres nuevos personajes Hasta ver Cuáles son los que ya No nos van a servir Ni para una chingada Así que pues bueno Yo creo que Thanos Debe de darles Aquí en la madre Ok No al parecer no Posiblemente con las demás Habilidades si A Thanos Le cuesta un poquito La verdad Las cosas como son A Thanos si le cuesta Un poquito Pero bueno Tenemos aquí A Mr. Fantástico Que no debería De tener ningún tipo De problema Y si falta algo Pues tenemos aquí También al profesor X Lardo Que pues bueno Tiene también reducción De defensas Y de resistencias Con todas sus habilidades Que también deduzco Como la brujita Va a ser fácil Vencer a los enemigos Pobre Thanos El Siv Tampoco funciona aquí Un F en el chat Para Thanos Por favor No hombre Miren como arrasó Este compa Hasta parece que Desperdicia uno El tier tres La verdad Me gusta La dificultad es buena Digo Yo esperaba Que fuera un poco Más difícil Igual solamente Llevamos un nivel Igual mientras más Avancemos Más difícil Se va haciendo Local estaría perfecto Vamos a probar aquí Al profesor X Lardo Llegamos contra War Machine Que si tiene Reflejo de energía Ok El profesor X No funciona Yo pensaba que si Entonces la brujita Es súper buena Entonces La brujita Es súper buena En realidad Para que pueda hacer daño Aquí Thanos Logra hacer daño Porque su habilidad Número tres Y su habilidad Número dos Son físicos Entonces vamos a ver Si el tier tres Logra hacer daño El tier tres También hace daño Perfecto El único que si se vio Muy efelardo Fue el profesor X Y la verdad Yo pensaba Que si iba a poder Hacer algo A ver aquí Profesor X Nueva oportunidad Papu No Nada Nada Ni con el tier tres Ah bueno Con el tier tres Si hace daño Aunque sea Gracias Y no siempre Creo que ni siquiera Fue el que hizo el daño Profesor X Tampoco funciona Al igual que Silver Surfer Están fuera Para este modo Campaña Digo para Si tenían las dudas De llevar a que personaje Ya vieron que Esos dos No funcionan Mr. Fantástico De perlas Deadpool Yo creo que va a estar Mejor que Mr. Fantástico De hecho en la siguiente ronda Voy a llevar a Deadpool Brujita Funciona Phoenix Parece ser que también Funciona Entonces pues bueno Ya saben que personajes Llevar Y de momento Podemos descartar dos Posiblemente Podemos descartar Inclusive hasta Thanos Porque le cuesta Bastante hacer daño Pero pues bueno Si te dicen Reflejan Tienen resistencia A energía Pues no lleves Ataques de energía Solamente yo De tilín 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 Me voy de loco Y meto los personajes Que se me hincha Para esto se trata Esto para divertirnos Probar personajes Cuáles quedan Cuáles nos quedan Y pues nada Así funciona este pedo Vamos tanitos Tarantaran Tarantantan 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 Nada 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 Le cuesta Le cuesta Yo creo que con Deadpool Ya hubiéramos pasado este pedo Oye Visión Te gusta esto Te voy a desconectar el cable O sea El tier 3 Destroza aquí El tier 3 Destroza Me gusta Perfecto Misión Completada 70 De antimateria Y pues Vámonos a la siguiente Stage Vamos a ver De estos 3 personajes Cuál es el que menos Efectivo Es Yo creo que Deadpool Va a arrasar Ah no me fijé Si tenía algún otro Tipo de mejora Parece ser que sigue igual En plan que Tienen aguante Ataques de energía Deadpool Si Justo lo que pensé Creo que es el mejor Personaje que hemos visto Para este tipo De campaña Vamos a cambiar Por Black Widow Que en teoría También es físico Ok si dicen No tengo a Deadpool Porque es muy caro Black Widow Con el uniforme blanco Funciona también De la misma manera A pesar de también Tener algún daño De energía Funciona de maravilla También Y aparte Está de maravilla Vientos El Capinaco Vamos a ver Que tal le va Al Capinaco Contra el buen Ultron A ver si el Capinaco Logra hacer algo Si También el Capinaco Es apto Para este nuevo Campaña Modo Definitivo Entonces La verdad De los que hemos visto De los Tier 3 caros Son los que no funcionan O sea Silver Surfer Este Que otro vimos Que también no tenía Buen potencial Thanos Thanos Miren Thanos es bueno Cuando no atacas Con las habilidades Más fuertes Esto bastante sencillo Demasiado sencillo A ver si aquí No me metí En un grave problema Metí a tres personajes Que técnicamente Son de energía Ok Cíclope Le vale una madre Estamos en el cuarto Stage No me fijé Que bonificaciones Tenía Tengo que revisar Se me olvida Ay no Otra vez Esto no Y literalmente Parece ser La misma campaña Nomás en teoría Es más rápido Porque tenemos Mejores personajes Pero si Ay Se me olvidó 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 Perdón 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 Se me olvidó Que estaban Estas pendejadas Pobre Cíclope También Sí Vamos a dejar que pegue Ahí está Cuando se acabe Salimos corriendo Hechos la madre Ah la madre Ay joder Su pinche madre Hace un montón De daño Ay 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 Hace un huevero De daño Esa cosa Horrible Bueno Es momento De lunes No A ver Si lunes No Funciona aquí O será como Profesor X Que tampoco Hace mucho Esa si es Full energía Ok Parece ser Que también Hace daño No No hace tanto Daño Como pensaba Eh Quería que se Recuperara Pero no se Recuperó Qué fe Aquí Nomás es Correr Aquí nomás es Correr Y esquivar El veneno Gracias Qué tal cracks No No se te recuperan Los personajes Lunita Lunita también Funciona ya en el Cuarto stage Sin ningún Tipo de Problemo Tiene control Mental todavía Bueno Tiene encantamiento También tiene Encantamiento Todo es exactamente Igual a lo que Ya veníamos Acostumbrados Así que eso No cambia Listo Perfecto Llega el tito Ironman Al rescate De no se Quien Pero llega Al rescate Solamente Espero que Se esté Grabando Bien El audio Porque no Me gustaría Tener que Grabar Todo De nuevo Ok En esta fase Que tenemos Un meteorito Venenoso Crea una zona Que quien sabe Que Inmunidad Al daño Físico Ok Y reducción Del 500% De recuperación Del héroe Con razón No se recuperaban Ok Vamos a llevar Aquí físicos A ver si De verdad No hacen Nada de daño Solamente Cambian amor Porque con uno Basta No hace falta Que llevemos Dos Esquiva el gas Venenoso Oh Ufff Me van a explotar En toda la cara Y si Si se fijan Tiene inmunidad Física Entonces Si Aquí Tienen que hacerle Mucho caso Ay 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 A lo que te marcan Porque si Si te dicen No le hace daño Lo físico Pues no le hace daño Lo físico Y no llevas físico No eres tan parguela Como yo Para llevar Lo que se te ocurra Así que Que bueno que me traje Silver Surfer Por si me matan A la capitana Marvel Tenemos aquí Un poco de ayuda Veamos Si Aquí si Valen cacahuate Lo cual Me gusta Porque si puedes usar Varios personajes Diferentes Aquí Silver Surfer Si revienta Pero bonito Llegamos contra el buen Luke Kake Luke Kake Te me quedas quietecito Luke Kake Si se fijan A Luke Kake Casi no le hacemos daño Y eso que le está Bueno Casi no le hacemos daño Pero si esto es muerto Crack Si esto es muertísimo Crack Perfecto Bien Bien Completamos Recuerden que Solamente nos podemos Recuperar Si cambiamos el personaje Si eres VIP Porque si no eres VIP No puedes recuperar A tu personaje Y te vas a poner Muy triste Cada vez que pierdas Silver Surfero Velocidad Vean el reflejo físico Que tiene O sea Te hace daño De pura cocina De pura cocina Parece que te hace daño Es increíble Silver Surfer El daño El daño El daño que tiene Nari Es bestial Con la habilidad 5 Incre... Vean Vean Quiero que vean Pam 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 Apareces y mueres Apareces y mueres Mueres y apareces Vean nada más Pinche cagadero de daño Que hace el Silver Surfer Bestia bestia bestialidad Fui realmente muy fan Bueno si Tráiganme más bichitos De estos latosos Más bichitos Más bichitos Más bichitos Muy fácil Que fácil se me está haciendo La campaña La verdad Las cosas como son Black Widow Vas a pillar Como nunca has pillado En toda tu vida Hermana hermosa Así que pues bueno Ya estás literalmente Más muerta que viva Perfecto Perfecto Correctox Perfectox Bien Dos del dos Completado Bien Cambia el equipo Otra vez Porque Así soy yo Tenemos exactamente Las mismas bonificaciones Ahorita Así que no Creo que pase Absolutamente Nada Así que pues Buenísima Idea Ay 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 Hijos de su puta madre Insta Kill Insta Kill Wow Para que vean Que así hace daño Insta 41 mil De vida Se lo pasaron Por el Frenillo De los huevos Bueno no hay frenillo En los huevos Pero ustedes me entienden Insta Kill Que mal Que mi brujita Terminara Insta Kill No 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 puedo soportar Haber visto a mi brujita Ser instaquiliada Es una falta de respeto Pero tremenda Que Falta de respeto Amigos Que falta de respeto Hermanos No 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 Que Falta Tan tremenda De respeto Se acaba de cometer Enfrente de mi Por desesperado Horrible Horrible Lo que paso No creo superarlo Vamos a llegar al año 3044 Después de Jesucristo Y todavía no habré superado Esa Tan fea insta Kill Que le hicieron A mi hermosa brujita Eso no se lo voy a perdonar Wait Eso no se lo voy a perdonar Wait Lo bueno es que tenemos Al profesor Maracas Tenemos a Julio el profe Y pues bueno Esto va a ser muy easy Ah Y el buen modocardo Si cierto El buen modocardo Esto va a ser más fácil Que nunca en la vida El buen modocardo Muertísimo Ja 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 Modocardo Ha pillado Chaval En esta fase Los enemigos Tienen inmunidad A romper guardia Vamos a ver Que tal está Yo creo que esto También te va a hacer Insta kill Fuera de broma Así que pues bueno Vamos a avanzar Con un poco de calmita Y un poco de salivita Aquí ataques físicos Energéticos Funcionan tal cual No pasa nada Lo único que los enemigos Tienen inmunidad A romper guardia Entonces no los podemos Aturdir No les podemos hacer Casi nada Posiblemente Ni siquiera es meterlo Ah la madre Seguía mi motito Se dieron cuenta Pinche motilla Loco wey Si no me lo cortaba La campaña Yo creo que Se seguía disparando Ay 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 Uff Si que hacen daño Esas pendejadas Eh Eso si que te cortan Y te depilan Y tu ni cuenta Te das Llegamos contra El we are venom Perfecto Crack Fiera mastodontico Vas a pillar Como nunca Has pillado Chaval Por namor El chico sin defensa Eh Por namor Que es el chico sin defensa No me digas Que ya terminamos El capítulo Pero que cosa Tan rápida Nunca me había divertido Tanto jugando La campaña Me parece ser Que los primeros pisos Son los que tienen Restricciones de daño Así que pues bueno Ya llega la dificultad Donde no se recuperan Tus personajes Al menos de que seas VIP Si eres VIP Literalmente Esto es demasiado sencillo Si no eres VIP Mi amigo Déjame te digo Que te va a costar Un poco más de trabajo Sobre todo Si eres De los míos Que juega En plan a lo loco Pues si Déjame te digo Te explico Que te va a costar Bastante más trabajo Porque los personajes Aunque se recuperen No se recuperan Si se fijan No tienen inmunidad A romper guardia Pero Con hechizos No pasa nada Porque aún así Les puedes Dejar paralizados Entonces Opas No me pongas Ahí mismo la campaña Porque me asusto Somos invisibles Somos invisibles Ala, ala Que buen daño En área tiene Ala madre Pero no me regreses Tanto mija Ay Hay amigos Que me pican la nalga Vamos a reventar Altito Ironman Se viene 3, 2, 1 Tier 3 Acción Pum Perfecto Somos intocables Jijijiji Jijijiji Vamos a utilizar También el Silver Surfero Muy bien Tú no me ataques Cuando requiero Que me ataques Creo que corté El Tier 3 Porque me sudó Aunque lo hice Realmente horrible Funcionó Bien, regresamos Que tú si picas, bro Tú si picas Tú si picas, tú si picas Porque si picas me vas a... Tú si picas A ver haz mi insta kill, bro Yo revivo Spider-Man, Spider-Man Es una basura Porque va a pillar El buen Spider-Man se va a pillar Cuando reviente la estela Piri Ah, no te vayas Spider-Man, me cortaste toda la Inspiración, carnal Qué easy Está con los tier 3 Tienes dragones Que usas tier 3 muy buenos Vamos a probar estos que son Más normalitos, a ver qué pasa Estos son tier 3 Más normalitos Cualquiera de estos Posiblemente ustedes los tengan Por eso no estoy usando a la brujita Ni a Silver Surfer Ni a Luna Esos son más complicados Que los tengan Amor y esos Pero estos son raro Que no tenga alguno De estos 3 El Capitán América se lo está haciendo Literalmente solo Vamos por Iron Man Y eso que Tenemos la desventaja de clase Y pues vamos a ver cuánto daño hace Iron Man Yo la verdad no tengo nada Nada bien equipado Iron Man Vamos aquí por La hormiguita atómica No activó el obelisco hasta el final Muy bien, gracias por hacerme perder el tiempo Es un piso de doble jefe Si se fijan hasta atrás Tenemos al siguiente jefe Ah, este activa el obelisco horrible ¿Qué pasa? Vamos por ahí Capitunch El Capituncho Vamos por ahí Puc Actívate el obelisco Perfecto Gracias Agente 3 Es el siguiente jefe No puede ser Estamos de mal en peor Pero están saliendo Todos los jefes más culeros del juego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Let's go Let's go Let's go Lo malo Que voy full desventaja de clase aquí Iron Man está por pillar El tier 3 de Iron Man Como siempre ha sido una basura Lo esquivó todo Todo lo esquivó O sea, ni siquiera es para qué Uno se preocupa de utilizar el tier 3 Y de todos modos El enemigo va a dedicar a esquivárselo No, es que es una falta de respeto tremenda Increíble La habilidad número 5 de la hormiga Bestial Al menos este tier 3 si le pegó No tanto como me hubiera gustado Pero también le pegó Vamos agente Vamos Pégame nena Toma, toma, toma Toma Como siempre El tier 3 del Capitán América Rompiendo el juego De los mejores tier 3 que todavía existen Ay, yo creo que ya había terminado De los mejores tier 3 que todavía existen Entonces sí El tier 3 del Capitán América Si se fijaron La comparación del de Ant-Man O el de Iron Man Que dan vergüenza Más ajena Mira Cap contra Cap Trasero de América Contra trasero de América Esto es muy end-game Yo soy del futuro Con este uniforme Y él es del pasado Aunque técnicamente El Hydra soy yo Interesante Let's go Perfecto, ah ya termínate Este piso si está tardado Digo, es que si juegas con tier 3 Es más normalitos, es normal que esté tardado Vamos, corre, corre Rápido, 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 rápido Velocidad, 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 perfecto Llegamos contra Octopoide Tenemos ventaja de clase, por fin Cuando tenemos ventaja de clase Vamos a destrozar a todo el mundo, me gusta Vamos a usar también el team Iron Gun Para no dejarlo en el olvido Fluk, y luego Chirim, pirim, pim, pim Oh, yo te meto por aquí un balazo Ya te mataron Iron Man Caíste en todo el veneno Papu, y te lo llevaste Bien prendido en el trasero, ven Iron Man, malo, mal personaje Me gusta mucho, pero es pésimo en este juego Ojo, que este también va a morir Gracias al veneno Pero bueno, Ant-Man como siempre Arreglando la situación, amigos Que no cunda el pánico Porque se hace chiquito Y se le mete por el pulcán Y a Thanos Ok Yo creo que aquí Voy dejando este video Ya a lo mucho Voy a tener como media hora De esta primera parte Entonces Espero que les haya gustado este video Dejen un gran like Comentarios Suscripciones Síganme por mis redes sociales Que lo tienen en la descripción Y si les gusta Este video Recuerden ver También Ya subimos la nueva campaña Yo creo que en el siguiente video Tenemos que terminarla Espero, por favor Aunque vamos en el 4-1 Entonces posiblemente Todavía nos falte bastante Pero bueno No pasa nada Espero que les haya gustado nuevamente Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión